Sinal Treinal, la Alianza Colombia Libre de Fracking, entre otras entidades, a través de la ambientalista Oscar Zampallo, rechazaron los atentados sucedidos en Barranca Bermeja y cuya responsabilidad se atribuyó en las últimas horas el ELN. Rechazamos de manera contundente los hechos que se presentaron esta madrugada, 15 de octubre, en Barranca Bermeja, en el sector de Pakistán, donde se presentó una explosión y posteriormente un derrame petrolero. Igualmente rechazamos el hecho que se presentó hace pocas horas en el sector del Llanito, donde posiblemente se generó otra explosión. Según Zampallo, este rechazo obedece a las afectaciones ambientales que generan los derrames de crudo. Rechazamos estos hechos donde se termina contaminando la naturaleza, se generan impactos al suelo, al aire y al agua de Barranca Bermeja y llamamos a las autoridades ambientales, a las autoridades civiles y a las autoridades militares para que tengan una atención inmediata y se eviten nuevamente hechos que impacten y contaminen la naturaleza. Rechazamos contundentemente estos hechos que terminan afectando la naturaleza y afectando la tranquilidad de los habitantes de Barranca Bermeja. De acuerdo con el ambientalista, actuaciones como estas dañan la tierra, el agua y el aire del territorio del Magdalena Medio.